Ya es tarde, no digas nada más, ya sé que es tarde Y para dormir, no, antes no me quería, ahora te quiero yo Después de aquellos labios, en su lado, en su camino Después de muchos labios, contigo he vivido, te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más En mi voz, me llora como si te olvido Porque sin ti me derrumbó, me da cuenta de la verdad Porque sin ti me derrumbó, perdido en este mundo, mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbó, no me he dado cuenta de él Y para dar el tiempo, antes no quería, ahora te quiero yo Oh 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 Recuerdo que mis labios son sonando mi alquilo Las noches no me olvidé, contigo he vivido Que estuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más Que amigos, que me lloran como te olvido Porque sin ti me derrubo, me he dado cuenta también Y para mí el error A mí eres mi herida, como ahora te quiero yo